Nos dieron de beber, nos acogieron y... Pero para beber y cojieron... Hola, yo soy Valen, yo soy Sofí, yo soy Jules, yo soy Karo Y hoy tenemos un video que preparamos las cuatro juntas Que es en realidad una idea, una idea que utilizamos de un canal muy, muy copado Que son... Que nos vemos las cuatro Y que todo el mundo lo conoce, que son Calle y Poché, ¿verdad? Así que básicamente nos inspiramos en ese video que hicieron con unas amigas Y vamos a aplicarlo aquí Les pedimos a ustedes que nos... Sí, en Twitter les pedimos a ustedes que nos manden las preguntas ¿Cómo era el juego? Porque yo ya me olvidé Primera, o sea... ¿Ustedes se acuerdan o no se acuerdan? No, por supuesto que no, claro que no, claro que no O sea, estoy rodeada... De Doris Estoy rodeada, digo Somos tres Doris Voy a tener que explicarlo Explícalo Ustedes por Twitter y por el Instagram de las chicas Nos mandaron primeras y últimas veces que quieren que contemos Primeras y últimas veces de plin 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 De lo que sea Me estás comunicando la explicación Porque en realidad plin 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 nos entiende, ¿entendés, mi amor? Bueno, bueno, perdón ¿Y qué hacemos? Entonces básicamente vamos a tener una ruleta Vamos a estar contestando una ruleta digital Paréntesis, una ruleta digital que Valentina se puso como muy insistente Que tenía que tener la ruleta digital Acá nada de papel, acá todo... Todo electrónico, tecnológico Diligital Diligital Mi amor, dale Dale Como la verán, aquí está la ruleta No, no se ve, pero no importa No, para Tiene que ver, si no, tanto esfuerzo el pedo Pero si no importa Ahí está, mirá Básicamente, entonces lo que hacemos es Sacamos un papelito Decimos qué es lo que vamos a contestar Y quién contesta Los papelitos Ahora te los doy Si contestamos las cuatro La pareja La persona sola Bueno, ahora van a ver las opciones No, pero decíselo las cuatro La pareja Contesta sola Las cuatro La pareja O todas No, las cuatro ya están Creo que es así Son tres No, porque... Bueno, espera Así No, mi amor Ahí gira hasta que termine de girar Hay una Ahí está Contesta Contesta la pareja O sea, contestan las dos O contestan solas O contestamos las cuatro La pareja combinado Exacto Bueno One hour later Para primero Están contentas Primero Están muy calladas Me aburren que estén tan calladas ¿Qué? Me voy a llorar Estuvimos tres meses, cuatro Sin hacer videos Entonces nada Este es nuestro regreso Tempo samático Movers Movers No pueden estar tanto tiempo No Bueno, pero está buena que vuelvan Y está buena que vuelvan así Sí, ahora Las chicas nos regalaron una cámara Y vamos a arrancar Miren, esto queda grabado Más vale que hagan por lo menos Un video por semana Total Y además tenés que hacer El video en esta parte Después la otra parte del video Va a estar en su canal Así que van a tener que ir Así que Pero antes una cosa Suscríbanse al canal Prendan la campanita Por favor Y si pueden Y les gustan las chicas Denle like a las chicas Y bueno Si quieren dejar algún comentario Con respecto a lo que va a ir sucediendo Bienvenido sea Y háganse miembros del canal Si quieren Aunque el contenido Va a seguir siendo siempre gratuito Pueden unirse Que nos ayuda un montón Eso es verdad Ahora sí Se arranca este jueguito Porque va a ser largo Y un montón de preguntas Y hay preguntas muy jugadas Que nos mandaron por Twitter Y por el Instagram de las chicas Así que Se arranca A la ruleta A ver Hay que girar la ruleta O una gira la ruleta Y la otra saca el papel La misma gira la ruleta Y saca el papel Pero te giramos la ruleta Mientras tanto Bueno dale Contesta a la pareja Contesta a las dos ¿Cuál fue la primera bebida Que tomaron juntas? Agua Ah no la peor ¿En serio? Una mierda No no ¿Qué fue? Y yo lo que fue Nuestra primera cita Que tomaron Que tomamos un trago Que creo que tenía vodka Cuando fuimos a nuestra cita En el restaurante ¿Qué restaurante? ¿Nuestra cita fue en un parque? ¿Qué establas? Era ella No Era ella Tomamos algo con vodka Para ganar el momento Para ganar el momento ¿En el parque? ¿Un vodka? No Ah no La llevaban detenida La había dado ahí tirada Está bien Bueno está bien No 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 En un restaurante ¿Qué fue? Algo con vodka Algo con vodka Hermoso Muy rico Bueno Contestá sola Contestá sola Última vez que lloraron Última vez que lloraron Hace tres semanas ¿Por qué? No Pará No dice Bueno No, no me acuerdo No se acuerda Tirada ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Fuiste vos ¿Qué le hiciste? Ah bueno No se habla No se habla Está bien Voy yo Ay mi amor La última vez que se tiraron Un pedo frente a la otra Contestá sola No Sí Contestá sola ¿Realmente? No sé Frente Ahora decía Hace dos segundos Estamos todas acá Contame No me tiré ¿Qué le hiciste? Contame No Bueno Recordalo vos Es tu respuesta Yo lo voy a interceder Te juro que no me acuerdo No De haber sido algo que se me raner Estaba muy mal del estómago Se te soltó Se me soltó Porque de verdad que no hay manera Que yo me tiré Un pedo de la otra ¿No te acordás? No Decime Bueno Fue un fallido Porque creí que no lo iba a escuchar Se lo tiró pensando Que ibas en un Luis Y fue un catapulto No No fue así La norma se quedó re mal Básicamente sí Un pepita santa Chicas Y dale Vas por Yo Última vez que durmieron juntas ¿Me escudo? ¿Te dormimos juntas? Todas las noches Chicas Claro Contestás Contestás Contestan todas Todas Bueno chicas ¿Ustedes hace cuántas? Nosotras anoche Aclaremos Interpretación de dormir ¿Dormir? ¿Cuchicuchi? No, no, no ¿Cuchicuchi o ponerla a casa en el mueble? No, no Literal 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 dormir Anoche El martes El martes ¿Eh? ¿El martes? ¿Eh? 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 Sí, sí El martes El martes Bueno Lo que ya hice No se acuerda No se acuerda No se acuerda No se acuerda de nada Luego tenés que decir No, contesta a la pareja Ah Yo conocí a su amigo en una fiesta en un boliche porque siempre conozco a toda la gente que conocí de su alrededor fue en bailes O sea que son bailarines y bailarinas Sí De caño Ok Ah Y bueno, nada Siempre en los mejores ambientes para conocer gente ¿Y? No, no, eso Ella Ay, que vino a pedir que ¿Qué? ¿Era Cuando lo conociste fue cuando ¿Qué? Ah Yo lo conocí porque Ella O sea, el chabón se acercó a mí y me dijo ¿Querés darle un beso a mi amiga? Anda Y la amiga Era ella Estaba atrás tipo así Ay, me encanta Era el boliche Y yo dije Bueno, o sea El amigo es el amigo que a mí Claro El amigo es el destino Me gusta Me gusta Conectó Me encantó Y yo cuando conocí a sus amigas No me acuerdo Bueno No me acuerdo También a sus amigos los conocí ese mismo día Pero a sus amigas la verdad Ni de En la vida Cuánta memoria hay acá, eh La verdad muy bien Vos perdés Mejor olvidar Mejor olvidar Última vez que hicieron una colaboración que se arrepintieron Cortame, me voy Contestá sola No, nosotros la única colaboración que hicimos fue con ustedes Fue la mejor Mamá, que no te arrepientas Te arrepentís Y bueno, chicas No, la verdad no me arrepiento Ah, ves como si Lo dice porque tiene una cámara ahora Entonces no te arrepentís Por ahora Ya vamos a ver Veremos Contesta la pareja Primer viaje que hicimos juntas Las dos parejas contestó antes Las dos parejas Eh, primer viaje que hicimos juntas Fue... Brasil No Iguazú Sí, al mes de estar juntas Por tu trabajo Y ustedes Nosotras fue... Mar del Plata ¿El cuánto tiempo? Una semana ¿Todo me mirás a mí? ¿Qué? No te acordás nada Todo recae en mí Sí Porque vos tenés la agenda de la relación Bueno, al año 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 ¿Cuánto tiempo? Te preguntaron Dos meses ¿Cuánto tiempo te preguntaron? Una semana chicos, ellos no dijeron cuantos días se fueron a Brasil No yo fui 15, 15 días No pará, pero no nos fuimos a Brasil Sofía arrancó diciendo un viaje que no era para empezar Otra, otra, ¿con qué embarrás a mí? Cuando vos lo estabas embarrando me tiraste el fardo a mí Me cagás Bueno va Dios Última vez que dijeron una mentira Y contesta la pareja Última vez que dijeron una mentira Hace un ratito en el video Hace un ratito en el video Hace un ratito de video Hace un ratito en el video Cuando me reí y no puedo seguir hablando porque Primera vez que conocieron a la otra pareja Contesta la pareja Bueno, nosotras conocimos a... No saben ni nada No, hombre ¿Cómo se llamaban? No te cuentes, bol*** No, tenés el cartel ahí Y fue Cinevalet Y las conocimos en Instagram Y de ahí, bueno, nos invitaron a su casa Nos dieron de beber Nos acogieron Y no, pero para beber y cojieron No, me da miedo ¿Qué estás diciendo? Fue un golpe de suerte que tuvieron Ay Dios Fue un golpe de suerte que tuvieron porque... Yo las encontré en un tachito de basura No, me voy a ir revolviendo la obra ¿Por qué? Que vengan chicas, vaca Acá hay comida Acá hay comida en la cámara Acá hay empanado de las chinas Acá hay panaditas chinas Le dije Ay, está todo mal Hay panaditas chinas ¿A coger? ¿Y qué fue la otra? No, no, esto es un desastre Subieron las chicas, tuvieron un golpe de suerte porque estaban perdidas por ahí Y nosotras las rescatamos y las llevamos por el buen camino Nos salvaron de alguna No ¿Última vez que hablaron de tener hijos? Contestá sola, dice Todo el tiempo La onda era que les tocaba a ustedes Má, pará, pará Volvió a ponerla Desarrollá como todo el tiempo ¿Todo el tiempo qué? Un montón de veces Habla sola, me parece No, sí, todo el tiempo ¿Y se va a llamar 1 Ingrid? 1 Ingrid, sí Yo lo acepté 2 Ingrid Yo no estuve de acuerdo con eso 3 Spiderman No, el hombre de mierda Los son divinos ¿Puedo ser la más divina? ¿De cuál? Hombre araña De hombre araña Sofía, hombre Esa de salda Bueno, pará No, pará, falta que contesten ustedes No, en el video, escuchá Vamos a ir a contestar Si lo de nuestros hijos En el video de las chicas No, no, me voy Me voy ya Me retiro Ya que te va a escapar la cámara Vayan al canal de las chicas Le vamos a sacar abajo el link Jajaja